¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video Top Whatsappero, Truquero En esta ocasión lo que vamos a ver son 5 trucazos para lo que es Whatsapp Si tú no lo sabías, pues ahora lo sabes Y si ya lo sabías, pues comparte este video para que todos lo sepan amigos Así es que, por supuesto vamos a dar una meta que son 500 likes 100 likes por truco, espero que de verdad les gusten Espero que los apliquen y bueno, espero que les den un buen uso a esos trucos Así es que vamos a darle amigos con todo a este video En la parte de abajo deja todos los comentarios que te pareció este video Y que otros trucos tú recomiendas o te sabes Así es que, que no se quede aquí, que el video continúe desde los comentarios Así es que, vamos a comenzar amigos Y bueno amigos, lo primero que yo me gustaría hablar con ustedes Es el primer tema que vamos a tocar es el double check Todos sabemos que pues ya podemos deshabilitar esa parte del double check Aquí en Whatsapp, por ejemplo, si nosotros enviamos un mensaje Y pues a aquella persona, por ejemplo, le ponemos un hola Y aquella persona pues tiene activado lo que es la notificación O evitar de que nos aparezca el double check Pues simple y sencillamente como nos podemos dar cuenta de que ya lo leyó Pero bueno, supongamos que esta persona Y nosotros le enviamos mensajes pero el tiene el double check Y pues por ejemplo, ustedes como se pueden dar cuenta Pues en la parte de arriba hay un audio que nosotros enviamos Y pues es la única forma en la que nos damos cuenta Que esta leyendo nuestros mensajes Cuando puede pues ver ese audio, vale Lo único que hay que hacer es simple y sencillamente Para evitar que nosotros nos pase O sea, ponernos en la situación al revés Que nos estén enviando mensajes Y evitar que aparezca el double check Aún así, aunque nos envíen un audio Pues es con la siguiente aplicación, amigos Que estoy seguro que les va a encantar Se llama Opus Player Whatsapp Audio Buscar y Organizar Esta aplicación es totalmente gratuita Tiene un millón de descargas Y para lo que nos va a servir Es para poder utilizar y escuchar esos audios Cuando nos envíe alguien algún audio Y simplemente nosotros no necesitemos escuchar Por ejemplo, aquí nos ha llegado un audio Lo único que hay que hacer es abrir Whatsapp Y si nosotros ya tenemos el double check Le vamos a dar aquí Y le vamos a dar aquí en compartir Y lo vamos a abrir con lo que es la aplicación De Opus Player, vale Una vez que lo abrimos con esa aplicación Lo único que hay que hacer es reproducirlo, vale Es muy muy sencillo Una vez que ya lo reproducimos Pues ya no hay necesidad de escucharlo Y apreciar O que nos salga el double check Para la otra persona, vale Es un excelente truco Que pues yo te sugiero que lo estés aplicando El siguiente truco, amigos A mí me gustaría que fuéramos a los ajustes Y en la parte de aquí Nosotros vemos que pues Si nos vamos a lo que es una galería Pues nosotros nos están saliendo Todas las imágenes de Whatsapp Incluso aquí hay una carpeta Que se llama Whatsapp imágenes Y tiene todas las imágenes Que nos están enviando En grupos de Whatsapp Contactos Y bueno, para evitar ese pequeño problemilla De que estemos descargando Todo lo que nos envíen Nosotros nos vamos aquí A lo que es datos y almacenamiento Y donde dice descarga automática Amigos Aquí con datos móviles Pues nosotros podemos seleccionar Que es lo que queremos descargar Si solamente audios Fotos, música O documentos Lo que sea Vale Y con lo que estamos Conectados a Wi-Fi Pues igual Podemos ir desmarcando Y simplemente Pues lo dejamos así A lo mejor Nada más los audios O todo Lo vamos a poder Pues bajar Cuando nosotros querramos Por ejemplo Aquí vamos a habilitarlo Y simplemente lo dejamos así Si alguien nos envía Alguna imagen O algo Supongamos que alguien Nos envía una imagen Amigos Y bueno Pues no se descarga De manera automática Hasta que nosotros Lo autoricemos Como se pueden dar cuenta Pues hasta que nosotros Le damos aquí Pues ya vamos a poder Descargar esa imagen Es una excelente función Para nuestro Whatsapp Para no estar saturando Nuestra memoria interna De todas esas imágenes Que en algunas ocasiones Pues no nos interesa Y bueno amigos Supongamos que nosotros Tenemos una conversación La cual utilicemos demasiado Entonces lo único Que hay que hacer Es crear un acceso directo Para aquella conversación Y bueno Ya se ha ido Ya sea aquí O donde nosotros La querramos ubicar Esta conversación Simplemente la podemos Dejar por aquí Y lo único Que hay que hacer Es darle aquí un toque Y ya vamos a poder Chatear directamente Con él ¿Vale? Con esa persona Con esa novia Con ese amigo Con lo que sea Pero ya lo vamos A poder hacer Desde una manera Mucho mucho Más rápida Sin necesidad De entrar a Whatsapp Y abrir todo No Simplemente desde aquí Le damos un toque Y empezamos a chatear Es un excelente truco Una actualización De las más recientes De nuestros Whatsapp Y bueno amigos Otro truco Que nos va a ayudar mucho Sin duda alguna Para poder Pues gastarnos menos En lo que es Nuestros datos Simplemente nosotros Nos vamos aquí A la parte de datos Y almacenamiento Y vamos a habilitar Esta aplicación Que dice Disminuir uso de datos Disminuye la cantidad De datos Utilizados Durante una llamada De Whatsapp Cuando estés Utilizando datos móviles Le damos aquí En habilitar Y nos va a dar Pues la mínima calidad En lo que es la llamada Y también En videollamadas Sin embargo Nos va a hacer Que nuestros datos Rindan mucho más ¿Vale? Esto es para casos De emergencia Y por supuesto En la parte de aquí Conectado En descarga automática Donde se conectado A datos móviles Yo le sugiero Deshabilitarlo Todo para que no nos estemos Gastando los datos Descargando imágenes Descargando audios Documentos O cualquier otra cosa Que nos estén enviando Sino hasta que Se descarguen Una vez que tenemos Nuestro wifi Activado ¿Vale? Es una excelente función Que nos va a permitir Pues controlar Este uso De los datos Aquí igual podemos ver Todo lo que hemos estado Gastando Y en donde se ha estado Yendo Más que nada En mensajes Enviados Y recibidos Pero bueno Es un excelente truco De Whatsapp Que les va a servir Para el ahorro De sus datos Y bueno amigos Ya para finalizar Yo les recomiendo Esta última aplicación Está bastante genial Y bueno Ya he hablado de ella En un video anterior De igual manera Te lo dejo En la descripción De este video Y esta aplicación Se llama WhatsRemove Esta aplicación Lo que nos va a permitir Es simplemente Recuperar Aquellos mensajes Que nos han enviado Y que los han eliminado Supongamos que alguien Nos envía Pues un Whatsapp Y pues simplemente Lo elimina Se arrepiente De lo que nos ha enviado Y lo único Que nosotros Vamos a poder ver Es un eliminado De ese mensaje ¿Vale? Y esta aplicación Lo que va a hacer Es cachar Esos mensajes Por ejemplo Yo me voy aquí A Whatsapp Y nos aparece Que este mensaje Fue eliminado Sin embargo Aquí ya se habilitó Lo que es Whatsapp Remote Y nos da Lo que es El contenido De ese mensaje Que fue eliminado ¿Vale? Como se pueden dar cuenta Pues aquí está De igual forma Puede ser Muchas cosas Que nos hayan escrito Y simplemente Por alguna extraña razón Pues lo eliminaron Y pues nosotros Lo vamos a poder recuperar Como se pueden dar cuenta Pues aquí está El mensaje Eliminado En la aplicación De Whatsapp Y si nos vamos A Whatsapp Remote Pues aquí Lo podemos encontrar Ese mensaje ¿Vale? Está bastante genial Esta aplicación Y bueno Hasta aquí se terminan Los trucos amigos Son 5 trucazos Para su dispositivo Android Y su Whatsapp ¿Vale? Espero que les guste Este tutorial Y si ustedes Conocen algunos Otros trucos De igual forma Comentenos En la parte de abajo Para que este video Sea mucho más Extenso ¿Vale? De igual forma Si este video Llega a 500 likes Vamos a hacer Otro top Con los trucos Más recientes Y con otras Aplicaciones Que podemos combinar Para poder hacer Un mejor Uso de nuestro Whatsapp Yo me despido amigos Nos vemos En un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Ya lo saben Y nos vemos En la siguiente Llegamos a una meta De 500 likes Espero que lo logremos Y nos vemos En un próximo tutorial Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!